Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de YouTube para reír todos los días Con Zabalito Show a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasarán Y como soy un R.J. muy feliz Rando a tu yorrejón que baila para ti Zabalito TV, Zabalito TV Zabalito TV Zabalito TV Me dio mi papá Pues sí, pero lo tengo que abrir hasta el día de niño, todavía no Ándale, enséñamelo Ya no te lo puedo enseñar, no seas terco ¿Seguro? Seguro que sí Por eso me caes gordo Si abren las cosas, vas a ver, me voy a dar cuenta Que no hace que estás haciendo algo, me estás ocultando algo, eh Sí, pero todavía no Ándale, ándale, enséñame Te estoy diciendo que no, si te estoy diciendo que no es no Ándale, somos hermanos Somos hermanos, pero cuando tú me dices no hagas esto, ahí voy yo de mesa y no lo hago Ándale No te voy a enseñar nada Sí, sí, sí Pero tú ponte ya Te vas a reír Ponte de aquí al lado, ponte de aquí al lado Ponte, puente ya Acá Cuente que tú eres mi público Sabes Y yo soy el próximo alcalde payaso de Monterrey Querido público, les prometo a todos ustedes que le voy a cumplir todos sus deseos Ándale, pues yo voy a pedir un deseo que amén, ¿sabes qué estás guardando? ¿Estás seguro? Sí Pero no quiero que se lo enseñes a nadie, sobre todo no quiero que lo vea Rocky Ah, es verdad, es el niño que se escapó del internado Sí, porque yo no lo voy a quitar Capaz si nos quiere hacerlo robar Te lo voy a enseñar Pero lo tienes que cuidar Y no puedes decirle a nadie Sí, sí, ya, ya Pero con cuidado para que no vea venir Rocky el robatero Sí, sí Ahí va, mira Sí, apreciéndole Mira Está chida Mi paletota Sí, ya la he visto Dame, dame, dame No te la apiesto, no te la apiesto No te la apiesto Tira la paletota Lle a la mitad, más si quiere la quebras, ya Ay, despacito, despacito Si vamos a compartir, tenemos que partir la primera La quebramos, Michi, Michi ¿Sabes qué? También vamos También les pienso compartir a Zabuelito No, me la voy a llevar yo No te la lleves, eh Dámela por acá Dámela, dame ¿Qué? ¿Tiene una paleta gigante? Esa paleta tiene que ser mía Hace mucho que no pruebo una Desde que estuve en el internado Porque yo soy el más malo de los pais ¡Guami! ¡Guami! ¡Ah! Y esa se la tendría que quitar a ellos Porque son payasos Yo odio la payasos Yo odio la felicidad Esa paleta tiene que ser mía ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pero No, no, no 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 Es uno de los tesoros que tienen guardados Esa paleta tendrá que ser mía ¿Quién está allá? ¿Zabalito? Sí, le tendré que decir a ese tonto Que me consiga la paleta Porque esa paleta tiene que ser mía Y así podré hacer que ellos dos se peleen ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Sí, voy a jugar con los malabares Porque a mí me gustan mucho Y me gustan mucho ¡Fíjate! 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 prepárate para jugar con ellos no, mejor no quiero jugar esto es que, tú te vienes aburrido me hacía otro me hacía otro me tomas a mí ese está más chido no, me tomes a mí ese no me gusta, ya, ya, este para atrás eh, eh, y yo le pongo es que todavía no se me corrigió mi pelito, no me gusta tu pelo se te ve bien feo mira mi colita mirate, mirate, ya viste que viene ahí es el Rocky es el niño que acaba de salir del internado es el más malo de toros es, es, es bien malo, es bien malo, mira es tan malo, tan malo que no le baja al baño es tan malo, tan malo que se come el huevito con picarilla uy, dicen que es tan malo que a la comida le echa sal dicen que es tan malo que al conflake le echa jugo ¿qué? que al conflake le echa jugo así sí sabe rico no, tú también eres más verdoso no, no, no soy malo ahí viene Rocky Rocky, no, no, no vayas a hacer nada Rocky, Rocky Rocky, Rocky esté para atrás, esté para atrás Rocky atrás ¿con qué no quieren que les haga nada? no, 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 nos estamos portando bien Rocky no traigo dinero para que te compres tus galletitas que te gustan es que él es Rocky el niño que acaba de salir del internado ¿qué di Rocky? ¿quieren que no les haga nada esta vez? no, no, no les haga nada entonces tendrán que trabajar para mí ¿qué? no, pero ¿por qué? pero yo soy menor de edad no puedo trabajar Rocky ¿quieres estar limpio y sano? ¿quiero qué? ¿qué? ¿quieres estar limpio y sano? sí, pues es que ya me bañé ya me bañé es que él es Rocky es el niño que acaba de salir del internado dicen que es muy malo que es tan malo, tan malo, tan malo que a las galletas saladas les quita la sal dice que es tan malo, tan malo que las cejas las tiene pegadas dicen que es tan malo que los camarones él los dobló dice que es tan malo, tan malo que a Juan Gabriel ¿qué? él lo empujó no, no, no vas a hacer nada Rocky, por favor si no quieren estar sucios esta vez entonces tendrán que hacer un trabajo para mí pero, dependiendo tiene que haber recompensa pues yo sé echar placa y sé levantar así varillas y todo porque mi papá era maestro ¿quieres una recompensa? ¿una recompensa, sí? esta vez no les haré nada por una semana ¡oh! muy bien no, no, no qué chiste a la semana nos va a volver a pegar no, una semana no que sean tres días que sean tres días ándale esos tres días tres días está bien, tres días sin hacerles nada ok ¿pero qué tenemos que hacer? pero me tendrán que conseguir la paleta de aquellos ¿de quién? de caricaturas los de caricaturas tienen una paleta gigante ¿ya viste? ¿y si no? ¿no se la quedamos nosotros? no, porque luego tú te la comes ¿y qué tenemos que hacer? tendrán que ir a quitársela de sus manos ¿y la paleta no la vamos a quedar nosotros? sí, está bien ustedes se la quieran si quieren ya a veces no hacen nosotros la paleta imagínate nos quedamos con la paleta ya no nos va a molestar durante tres días ¿cómo durante tres días? no, pero tres días se me hace injusto que sean dos mejor no, no pues si vamos a estar en oferta con uno pues con uno pero nos quedamos con la paleta está bien pero se la tienen que ir a quitar vamos, vamos pero no, no va a ser nada ¿a qué no nos va a ser nada? no, claro que no estos tontos han caído en mi trampa cuando me traiga la paleta yo se las voy a quitar Johnny Pum Johnny Pum adivina qué nos topamos a Rocky ¿a quién? a Rocky y ya va a ser nuestro amigo no, no, no él no se puede juntar con nosotros ¿por qué no? porque él es malo acuérdense que acaba de salir del internado no, no, no pero nos dijo que si le hacíamos un favor ya no nos iba a molestar ay, ustedes le creyeron como siempre sí no, pero es que Rocky es bueno Rocky es bueno dijo híjole, haznos un favor y te vamos a dejar de molestarnos dijo que por 10 días pero dijimos que no que era mucho le dijimos que por 7 y le dijimos que era mucho le dijimos que por 3 y la oferta quedó en un día al final o sea, de 7 días lo redujeron a 3 sí, es que nos quería ser mensos y nosotros dijimos no, hombre un día para que en verdad valga la pena y un día ¿ustedes creen que es suficiente? no, pues es que dijeron nomás dijo que no se iba a hacer una misión que quitáramos una paleta y no nos iba a molestar ¿cómo ves, Johnny? no, no, no sí, vamos a hacerlo yo ahorita yo ahorita aparte la paleta es para nosotros no, ustedes no van a hacer nada y ese niño no nos va a dejar de molestar nunca, entiéndalo pero si no nos va a dejar de molestar porque dijo que nomás lleváramos la paleta y nos la vamos a quedar y te compartimos una mitad mira, para empezar esa paleta ni es de ustedes ni deben de hacerle caso a extraños y mucho menos a ese niño tramposo ah, pues yo no sé si tú quieres que te siga molestando allá tú nosotros vamos por la paleta vamos a valer no, pero es que no vayas vamos a valer la mitad la mitad la mitad la mitad para ti y la mitad para mí si, los otros pedazos también se los vamos a dar a los otros con el chicle te voy a dar la mitad y la otra mitad pero nomás tú y yo, eh no, pero también lo vamos a convivir a los otros no, no, no nomás nosotros nomás nosotros la idea está rica tú no, no, no nomás nosotros porque luego nos va a quedar menos parte pues que tiene no, no nomás nosotros mira la micha la micha para ti hola, hola, ¿cómo estamos? hola, hola amigos ¿cómo están? chavales, amigos hola ¿qué tienen ahí? ay, guarde eso guárdalo ¿qué tienen ahí? es una paleta pero no le vamos a dar porque es que loco vamos a completar después es nomás la mitad para mí y la mitad para él no, no te preocupes no, no es justo estamos arienta no, no, no entonces si no la quieres ok, nosotros somos compartidos por vamos a jugar nosotros esa es la paleta que le queremos quitar más que no se han dado cuenta ellos yo no, el gordolfito del ajo no tiene que saber que esa es la paleta y aparte yo le dije que no me gusta pero está bien rica y tú le dijiste que estabas a dieta y no es cierto ahorita te acabas de comer seis gorditas y cinco hamburguesas y cuatro pedazos de pizza y ese nomás fue la entrada todavía falta el plato fuerte ya, ya, ya mira, fíjense hasta está brillosita porque es de caramelo y concentro de chica aunque sí se me hace un poco raro que te zavalita ¿cómo que? es que sabes que vinimos a jugar con ustedes es que me parece mucho a esta la mamá está más larga ¿vienen a jugar? sí venimos a jugar con nosotros venimos a jugar ¿y adivinen qué venimos a jugar? ¿a qué? a que nos enseñen a jugarlos con malabares ¡ah, no manches! ¿tú sabes? sí ¿tú sabes? ¿tú sabes? no sabes a ver, te la cuido te la cuido mira, fíjate cómo le hacemos nosotros, mira a ver primero pensé yo y el otro les puse a ti sí vas a ver ok mira, fíjense mira, fíjense mira, fíjense mira, fíjense que aquí lo tienes que agarrar sabalito bien porque si no te vas a caer se te caen los malabares mira, fíjate sabalito cómo son las quíteras fíjate cómo son las quíteras se agarra una, dos ¿tú me la vas a quitar bien? no, menos pero mira que viene sabalito 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 además que ya se derritió el sabalito el otro casi el otro no se puede esconder ¡no manches! ¿dónde están? en la paleta ¡se la robaron! la paleta hay que buscarlos si están aquí ya lo están la paleta tráiganme la paleta por favor ay estos payasos ya se tardaron demasiado por eso los odio por payasos pero cuando me traigan la paleta les va a caer la pesada ¡raki! 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 ahora sí podemos ser amigos tuyos porque mira ya encontramos la paleta y se la quitamos para que vean nos la vamos a compartir contigo no, no la compartes es nada más de nosotros no, pues nosotros somos buena gente ir a cuatro partes pero ahora sí no nos va a molestar ¡no! me la prestas sí, claro ¿entonces nos vas a compartir de tu paleta? ¿qué? ¿se la creyeron? ¿pensaron que los iba a dejar de molestar? ¿ya no nos vas a dejar de molestar? no, claro que no ¿qué? ¿de ahora? ¿de qué? ¿claro que no? ¿qué? si ya te trajimos lo que te prometimos yo soy el más malo de aquí yo no tengo promesa ¿y nos vas a pegar? claro que sí ¿desde cuándo? desde ahorita ¡ah! ¡ah! ¡Joni! 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 ¡Nos va a pegar! ¡Ahí viene! ¡Nos va a pegar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Primero! ¿Quién le va a pegar? ¡Nos va a pegar! ¡Nos va a pegar! ¿Quién? ¡La paleta! ¡La paleta! A ver, a ver, a ver, a ver espérense ¿dónde está la paleta? ¡Pues se la quedó Rocky! ¡Se la quedó Rocky! ¡No, no, no! ¡No la quitó! ¡Pues dónde está Rocky! ¡Ahí viene! ¿Dónde? ¡Ahí viene! ¡No va a pegar! ¡No, no, no! ¿Por qué no va a pegar? ¡Pero, pero! ¡Ay! ¡Zabalito, ven! Mira, ¿sabes de qué? Allá está Juni Pop Es el amigo de Zabalito Allá está el conchabalito Sí, a lo mejor él debe saber qué pasa ¡Joni Pop! A ver, vengan acá ustedes ¿Por qué le quieren pegar a mis amigos? No, no les queremos pegar ¿Seguros? Nosotros no somos A mí me dijeron que ellos se iban a quitar una paleta que los iban a seguir ¿Qué está pasando? No, o sea, sí seamos nosotros pero no les queremos pegar Ah, ¿ustedes son los dueños de la paleta? Sí Nosotros somos los de la paleta Entonces, ¿ustedes andaban peleando con ellos? Mira, ¿qué son estos pasitos voladores? Es una mosca ¡No! Entonces, ¿van a pelear con mis amigos? ¿Y por qué? No, mira, para empezar no vamos a pelear con nadie porque nosotros somos sus amigos Pero, es que se llevaron la paleta Nosotros traíamos la paleta Ajá Pero nosotros no queremos ser envidiosos ¿Qué querían hacer con la paleta? Compartirlas con Zabalito y también y con ustedes Ah, entonces querían compartir la paleta con nosotros y por eso se engañaron con este niño, el Rocky Sí, pues sí Bueno, pues entonces ayúdenme ahora a alcanzar a Rocky y a detenerlo antes de que les quite la paleta otra vez Ah, bueno Nosotros te ayudamos ¿Seguro? Sí ¿Seguros? Bueno, vayan a seguirlos ¡Córrele! Ay, pues espero que los alcancen Y ustedes, Zabal, amigos Recuerden que tienen que ser compartidos con sus amigos ¿Ok? No pelear No llevarse mal Y por supuesto no dejarse engañar por esos niños que se portan muy mal ¿Ok? Así es que Recuerden suscribirse Y activar la campanita Darle like a este video Y sigan viendo Zabalito TV Hola, Zabal y amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo ¡Mucha diversión! Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito ¡En tu evento! Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV ¡A tu fiesta! No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados ¡Sigue viendo Zabalito TV!